Amigos, estamos en un nuevo video, ahí está Cleidy, ahí está Noemi, luego lo hará. Bueno, entonces llegó el día y vamos a bajar los centros de mesa que ya tenemos aquí arreglados. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es llevarlos para el lugar donde los van a usar, porque los van a poner en la mesa. ¿Por qué vos? Porque si no, los vamos a afinar y no es el chiste. Tienen que quedar así, así como están. Los vamos a empezar a jalar, porque aquí son varios, son 35. Ajá. Entonces los tenemos que llevar todos. Entonces ahorita lo vamos a condicionar bien para que no se jodan. La flor al ir apretado se apacha. Sí. Entonces tienen que ir un poquito acumulado para que vayan bien. Sí, porque no se van a pachar. Es que se apurinan. Ajá. Entonces, luego tienen que tratar la manera de arreglarlo, porque si no, nada, si se van a hacer los bonitos y para ponerlo a la mesa, todo feo lo vamos a poner. Bueno, entonces así es como quedaron aquí los antros de mesa. Calidad, señora. A esto me faltaron unas florecitas, pero allá un globo le vamos a poner y ya van a estar listos, porque conseguir las flores y arreglarlo, la verdad que lleva mucho tiempo. Entonces, como les comentaba, comprar las flores y hacerlo me lleva más tiempo, entonces mejor vamos a comprar los palillos y los globos y ya lo, ajá, y ya lo vamos a poner. Ya son los seis, son. Siempre se va a ver bonito. Sí, se mira bonito. Ajá. Adiós, dice, él quiere grabar aquí. Bueno, entonces ahorita vamos a ir a dejarlas, porque ya las mesas creo que ya están listas. Vamos a ir a ordenarlos allá y luego vamos a ir por el pastel. Bueno, pues ahora ya llegamos a donde es y ahí están colocando los adornos. Ay, ahí va Karen. Ahí ponerlos uno en cada mesa. Ayer tú se veía, le faltaba el globo. Sí, eso lo vamos a tener. Porque no se lo traigo con el globo, entonces voy a traer ahorita. ¿Cómo se ha salido en el perro? Me voy a poner en la camisa. Karen, ¿te acordaste aquí? Ah, y ahí está la hermanita de la quinceañera que estaba riendo. Ah, está llegando a 9. Eso vas a dejar. Eh, ya llegamos, ahí está la 9 vive. ¡Kael, hola! Es un pan vuestra. Ahí están todos poniendo este... los adornos. ¿Qué pueden cambiar los que les hace falta la rosa? No se dejan las que están aquí. Está ahí a ver, don Carlos. Él saluda a la cámara ahí. Es que es el video del antes y después de la fiesta Ya todas las mesas tienen adorno, este centro de mesa Si, que bonito, si esta bien bonita, a mi me gusta como que, ahi para el pastel B Ajá, para el pastel, consiguieron, consiguieron como se llama porque donde lo compramos no incluye la base No Ah, si ustedes la hicieron verdad, que bonito Que bonito, mire, 9000 créditos a usted Ah, si un 100 para la cara, tal vez No No, a entrevistarlo a él ¿A quién? A él Ah, no porque tienen que ser con el papá A usted Pero como le parece esto, o sea, o sea Más o menos, pero los productores son los que están en el asentón Allá están los, las, las amigas, los amigos de ella Ajá Ellas son De Nathalie De Nathalie De Nathalie De Mariana De Nathalie De Mariana A la noche Un árbol de su vivo, Nicolón de cadera Mi obra tiene que al arco ya listo para ver Así, para ponerla ahí, ve Que largo se va a poner Los centros de mesa quedaron chulos Miren cómo se mira, qué bonito, bien bonito quedó. Quedó todo así, nos quedó bien bonito. Gracias. Ay, está caliente, Dios mío. Entonces ahorita solo falta. ¿Ya normal? ¿Ya terminamos? Más o menos, solo tenemos que componer esto en el barco, ver si no te hagan otra vez en la presión de las mesas. Porque de aquel lado quieren ponerle la torre. Para que no hagan eso. Ah, sí va a haber baile. ¿Va a haber baile? Ahí le cambió la sorpresa rápida. ¿Va a haber baile? Sí. Es que es lo mejor. Ya trae a su pareja. ¿Con esto? Yo bailo con Gael. Gael, ahí bailamos Gael. Le gusta bailar solo rayotón. Gael, ahí bailamos Topito. Él comiendo gallotón. Él va a comer Gael. A Karen va a bailar también, dice. Ah, sí. Tiene que bailar. Aquí vas a tener donde escoger, es la tu nombre. Ah, sí. Que le da el mundo. Te da el fondo. Jajajaja. Hasta allá anda la seño Lidia también. Hacemos en línea de la mañana. Sí. En línea de mañana. Sí, esta es. ¡Seño, salúes! ¡Hola! ¡Hola a todos! Es que las señoras todos saben adornar bonito Sí, ella sabe y le gusta Y ella le dijo a Papá no ya no te lo sé Y anda todavía dando los últimos coches Que la cosa es que ustedes tienen ya una habilidad especial Para darles un retoque Hola, comenzamos con otro video más Ahorita venimos a Traer los pasteles Que dejamos encargados Y ya Venimos con los pasteles y sabe el nombre de los pasteles Ay, yo creo que eso son, mirá ¿Verdad? ¿Verdad que son? Qué bonito, mirá Qué bonito Ay, Dios mío, rico se mira Ganas de comer, no están dando ya Ojalá que sean ricos Anda, don Carlos, anda, anda Ay, anda, el papá de la quinceañera Estamos así, a la carrera A la carrera, está nervioso Ay, no, no Ay, no hay que andar más rápido porque ya es tarde y es rápido, no pasa la hora Ajá ¿Dónde estamos viendo ahí? ¿Ese cuadrado, ¿se lado? No creo No, ese es de un bebé Ah, bueno Ese es de bebé, miren Ah, sí, esa la ven, mi chava Sí, el de arriba, sí Ah, de arriba, sí Ah Sí, y esos dos, ¿no? Sí, ahí dice Arelis Ajá, este es Ah, este, sí, este ¿Se trae cinco, ¿no? No Sí Esos dos de abajo Sí, el de arriba Sí Sí Yo creo que ese es el de arriba Ajá Sí, ese es el otro Está muy bonito Sí Ah, qué rico Miren los pares también ahí Sí, es un buen otro, se mira Ahí estamos esperando Vaya, gracias Ahorita solo nos queda esperar Ya es tarde, pues Ya es tarde, pues Todavía no van a estar los invitados Ah, ¿qué tal? Todavía no van a estar los invitados No, no es que yo Ya tarde llegan los invitados Siempre llegan tarde Ajá, una hora después A las doce y media A las doce y media Prácticamente para empezar A las doce y media A las doce y media Una, una y media Así como siempre A la tarde entonces Ajá Ahí vamos A las doce y media Este es de chocolate Se ve rico Pero ¿Cuál, bebé? Este es de chocolate Ay, qué rico Mi madre Yo voy a pasar Comprando uno Pero allá en la otra Pasele gris Ah, pero posté Porque ya lo probé Sí Ah Ya lo probé Y me gustan Te voy a pasar Hasta la segunda Ahí está Porque este es el otro Vamos a ver Saber Para la próxima Una bomba de esto Para De mí ¿Y eso qué es? Es como la espumita Que trae el pastel No sé cómo se llama Pero es solo espuma A mí no me gusta Yo digo que es bien dulce Ya mezclado Ajá Mezclado con el pastel Salto ¿Qué O No No N No Gracias.